¿Qué es lo que hace toda esta eternidad? Aunque he perdido todo está, sigo buscando algo aquí. ¿Qué es lo que hace toda esta eternidad? ¿Qué es lo que hace toda esta eternidad? Bellas canciones, monoponio vocal oís Un idol, ese es lo que yo soy Mi cabeza, un tan ladrón o es Si lo fueras, ¡yui! Una gris ciudad lluví Su tráfico se congeló Esa escena que mire, desaparece La verdad te observarás En un espejo de cristal Bajo la oscuridad Desde el abismo Recordaré tal vez el día que ya pasó Donde soñé bajo un cielo azul Desearía estar Por siempre junto a ti Solo en tus recuerdos Aquella niña de las horquillas de algodón Prefiere caminar en su soledad En su cuello luceó Un muñeco que hará el sol brillar Danbo, 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 danbo Todos juntos, cien miembros de una familia son Todos lo pasan muy bien Gran familia son Si quiero jugar contigo Si quiero jugar contigo No quieres responder Mirando al cielo Busco saber Ese por qué Ese por qué Tu sentimiento solo Tienes que dejarlo así Todo está bien No me dejes en este lugar tan sola Vamos a bailar Loca, 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 no hay silva Diga el ritmo Lo dice de tus sentidos Deja la tristeza en las malas fibras No te dejes de bailar Loca, loca, no hay silva Estaré aquí Chante cualquier momento Mírame los ojos En tu ocasión No resistes No, no lo hagas, no Seguirá Dentro de nosotros dos En nuestros corazones Siempre estará Incluso si este verano Nos aleja a un lugar Que nunca visité Creo que esta canción De ese día Nos llevará otra vez Fuegos artificiales De tan color Es el destino Ya no puedo corregirlo Canta tus bebidas De encuentros No se repetirán De ese lugar Que tampoco visitado antes Se ha convertido En que negaste la realidad Se ha convertido en que negaste la realidad Se ha convertido en que ya es la guinaste De no En este final Quiero yo brindar Junto a ti Concercando a ti Concercando a ti En que no puedo hacer la paz Buenas noches Pido Buenas noches ¡Suscríbete! 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 Ya comprende Discúlpame Me gustas mucho Y lo sabes bien Quisiera ser Quien te enamore De una vez Te lo pido Cantando una canción De amor Entiéndeme Escucha mi corazón Juegos artificiales Que dibujan Flores a cada color Y es porque me gustas Me gustas Contigo soñaré Por eso que yo estoy Feliz a verte con un amor Es así que digan Me demostró que de verdad Ni nada se basta Para calmar mi dolor Hey Quiero Encontrarme Contigo Aunque sé Mensaje Que pretende Ocultar Esta verdad Sabré Mis sentimientos Que van hacia Tu corazón Jamás podría Llegar Llegar Detrás de aquí Mira aquella luz Que brillando está Silenciosamente Este dolor Se va junto A la oscuridad Desde ti Pero Lamentable amor Que dolor Esto es Aunque esté perdido Seguirá Como una torcha Que arderá Mi mente se vuelve Y me sonda y desequilibrada Romperé todo Y un cohete Te vuelve Se pegará Y up Esta curva Que mi boca Funar Con ti se volverá El sol comienza A salir Y el cielo Logra cambiar Todo lo que tienes Te puedes alcanzar De largo y de cierta forma Viento que algo Cambiarás Y lo hago yo